Hola, vamos a ver en este vídeo las estrategias de tunelación que se manejan dentro de IPv6. ¿Cómo podemos conectar islas que hablan exclusivamente IPv6 a través de un backbone, de un core que es puramente IPv4? Existen diferentes alternativas y una de ellas es la tunelación. Al final, la tunelación o encapsulación consiste en añadir una cabecera de un protocolo a un payload que pertenece a otro protocolo y eso enviarlo a través de la red. En el caso de IPv6, bueno, podemos coger un payload IPv6, una cabecera, un paquete entero IPv6, añadirle una cabecera IPv4 y enviarlo por una red IPv4. O podemos hacer al revés también, existe la posibilidad de un paquete IPv4, añadirle una cabecera IPv6 y enviar eso a través de la red. Concretamente en este vídeo nos vamos a centrar en la estrategia de coger IPv6, insertarlo en IPv4 y enviarlo. Dentro de las estrategias de tunelación existen dos tipos, están las tunelaciones manuales y las tunelaciones automáticas. Nos centraremos en las manuales. ¿En qué consiste eso de tunelación manual? Bueno, en la tunelación manual es el operador de red el que configura quién es el extremo contra quién se lanza ese túnel, qué IPv4 se utiliza como dirección destino, qué IPv4 se utiliza como dirección origen y otros parámetros de la tunelación. Es por tanto una tunelación que necesita manualmente ser establecida por el operador de red. Vamos a ver, hay muchos tipos de túneles manuales, pero nos vamos a centrar en dos. Uno llamado IP en IP, que consiste en encapsular directamente IPv6 sobre IPv4. En la cabecera IPv4, para identificar que lo que viene por detrás es IPv6, pone un protocol number de 41, el valor es 41. Y hay que tener en cuenta que al payload IPv6 hay que sumarle los 20 bytes de la cabecera IPv4. Otra estrategia de tunelación es tunelación GRE. En este caso tenemos el paquete IPv6, añadimos una cabecera GRE y finalmente una cabecera IPv4. Esta cabecera IPv4 marcará un protocol number 47 para indicar que lo que va por encima es GRE. Luego GRE tendrá sus datos, sus indicaciones y uno de ellos será que lo que hay por encima es IPv6. En este caso al paquete IPv6, al payload total le estamos añadiendo 24 bytes. 4 bytes de la cabecera GRE más 20 de la cabecera IPv4. Vamos a mirar cada una de estas tunelaciones con un ejemplo. Empezamos por IP en IP. Bueno, comentábamos que se trata de una tunelación manual, por lo tanto el operador de red tendrá que configurar a ambos extremos una interfaz túnel, marcando cuál será la IP versión 4 destino de ese túnel, la IP versión 4 origen de ese túnel, marcará además que se trata de IP en IP y pondrá un direccionamiento IPv6. De tal modo que esta fuente, que es puramente IPv6, lanzará un mensaje puro IPv6 y este mensaje al llegar al router, el router le añadirá la cabecera que comentábamos, es decir 20 bytes, la cabecera IPv4 que identifica la IP destino y la IP origen. De tal modo que al final lo que era un mensaje IPv6 se puede encaminar a través de la red IPv4 con la conmutación de paquetes que conocemos dentro de IPv4. Cuando este mensaje, este paquete llega al router destino, el router destino quitará la dirección o quitará la cabecera IPv4, desencapsulará el paquete IPv6 y lo enviará finalmente hacia su destinatario. Tenemos una captura sobre este tipo de tunelación. Hay que mencionar que hay ciertos protocolos de routing, como es el caso de ISIS, que no soportan establecer adyacencias a través de este tipo de túneles, IP en IP. ISIS no podría levantar adyacencias a través de un túnel IP en IP. Tenemos esta captura. Mencionábamos cabecera IPv4, como vemos aquí, esta es la de nivel 2, cabecera de nivel 3, puro IPv4, versión 4. Identificativo o protocol number 41. Nos viene a decir que lo que hay por encima es directamente información IPv6. Si bajamos esto un poco más, obtenemos, bueno, vemos la cabecera IPv6, es esta, su IP destino, IPv6 origen. Un detalle, el next header 58. Nos viene a decir que lo que va por encima es un protocolo ICMPv6. Y luego ya este ICMPv6 nos indica que se trata de un mensaje típico de PIN. Pero bueno, veis, la cabecera IPv4, por encima cabecera IPv6 y por encima lo que corresponda, lo que estuviera transportando IPv6. Hablábamos de otro tipo de tunelación, que es la tunelación en base a GRE, utilizar un túnel típico GRE. Bien, en este caso es algo muy similar a cuando hablamos de IP en IP. La única diferencia es que tenemos aquí una cabecera tipo GRE. Este tipo de túnel sí lo soporta ISIS. ISIS sí sería capaz de levantar adyacencias a través de un túnel GRE. Sigue siendo un túnel manual, por lo tanto, el operador tendrá que configurar una interfaz túnel, marcar la IPv4 destino, IPv4 origen, esto por supuesto hay que hacerlo en ambos extremos, dirá que es un túnel de tipo GRE y configurará una dirección IPv6 dentro del túnel. Bien, teniendo esto, la fuente, que es pura IPv6, enviará un mensaje IPv6 hacia su router. El router cogerá este paquete IPv6, le añadirá una cabecera IPv4 según esta información que decíamos de IP origen IP destino y así el paquete puede ser transportado dentro de la red IPv4. Añadirá además una cabecera GRE, identificando que lo que hay detrás es IPv6 y finalmente el paquete IPv6. Cuando este paquete llega al router destino, elimina esta cabecera, elimina esta cabecera y reenvía la información de IPv6. ¿Por qué sí soporta ISIS este tipo de túnelación y no soporta IP en IP? Bueno, recordad que ISIS va directamente sobre la capa de enlace, no va sobre IP. Por eso es necesario meter aquí algo que sirva de enlace, algo que acomode ISIS sobre una cabecera que es puramente IPv4. ¿De acuerdo? Vamos a ver una captura de un mensaje de un paquete tipo GRE, un paquete encapsulado utilizando GRE. Bien, ¿qué tenemos aquí? Primero, cabecera IPv4 con la IP destino del router, la IP final del túnel, por decirlo así, la IP origen del túnel es IPv4, versión 4 y lo que tenemos es que por encima va GRE. Tenemos una cabecera GRE según indica el protocol number del paquete IPv4. ¿Qué dice el protocol o qué dice la cabecera GRE? Bueno, la cabecera GRE lo que nos viene a decir es que lo que tenemos encima es IPv6. Si seguimos avanzando, nos fijamos ahora en la cabecera IPv6. Fijaos, esta es la IP destino y la IP origen de los sistemas finales. ¿De acuerdo? Esto ya es el mensaje IPv6 original. Ya hemos eliminado, nos hemos dejado atrás lo que era la cabecera IPv4 que marcaba el destino del túnel y el origen del túnel. Esto ya es información original de IPv6. Versión 6, como era de esperar. Next header 58. Bueno, nos viene a indicar que lo que viene por aquí encima es ICMPv6 y efectivamente tenemos un mensaje tipo request, lo que viene siendo un PIN. Como os decía, este tipo de encapsulado, encapsulado GRE, sí que soporta las adyacencias ISIS. Es una de las peculiaridades con respecto a IP en IP. Por contra, tenemos que añadimos 4 bytes extra a ese payload total. Cosas que habrá que tener en cuenta cuando vayamos a mirar la MTU de los enlaces por donde pasa estos paquetes. Y bueno, esta es la tunelación manual. Dos casos concretos, IP en IP y GRE, aunque existen otros modelos de tunelación manual. Y es un modo de transportar IPv6 sobre un backbone que es puramente IPv4. Un saludo.